Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América Buenas noches amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas noches a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por Defrente FM.com. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy, como siempre, tenemos muchos temas importantísimos para cada uno de ustedes. Vamos a tener nuestro compendio de noticias con la que más sabe de noticias, Aracelis Carvajal. También vamos hoy a hacer un análisis profundo y de manera profesional de lo que va a suceder el próximo domingo 18 en la convención interna del Partido Revolucionario Moderno. Hemos estado tratando hoy de hacer contacto con algunos de los candidatos como el señor Parisa, Chubasque, pero la verdad que está todo el mundo porque ya a partir de esta noche a las 12 termina la campaña. Ya mañana no pueden estar en los medios de comunicación, no pueden hacer ningún tipo de campaña. Son cerradas. Estuvimos escuchando a nuestro gran amigo Tony Raful en el día de hoy que dijo que tienen los candidatos hasta la medianoche. Así es que vamos a hacer un análisis. También estuvimos conversando con nuestro gran amigo y presidente y coordinador de OLA, Organización Luis Abinader, que va como candidato vicepresidencial. Mi amigo, mi amigo, el doctor Santiago Jacín. Ese es mi amigo, siempre atento, un gran profesional, un gran ortopeda de la República Dominicana. El hombre que chequea los peloteros. Mi amigo del sultán, Gabriel Balcácez. El hombre anda en unas negociaciones ahí de la liga. Vamos a ver qué nos trae el sultán para el próximo lunes, para este programa La Verdad Hablada. El hombre está haciendo un contacto por ahí, muy, muy, muy importante. También, señores, vamos a felicitar, felicitar a ese gran amigo que nos está escuchando esta tarde, el George Álvarez. Va en su carro a George Álvarez, que nos está escuchando. Líder comunal. Un líder fuerte. Un gallito ahí que lo estamos preparando para cuando lancemos ese gallo. ¡Ay, mamacita! No se lo gana a nadie. Está bien preparadito ahí. También quiero enviar un saludo a nuestro maestro, el concejal Rubén Díaz. El concejal Rubén Díaz, hoy el grupo de los 25, tuvo una importantísima reunión en la cual se van, se están tomando medidas importantísimas para ayudar, para salvar la maltratada industria del taxi. Así que hoy, una reunión bastante fuerte, bastante larga, pero las conclusiones, tengo que decirle que fueron muy buenas. Así que no pierdan la fe en ese grupo de los 25 y del maestro, de maestro, el concejal, el reverendo Rubén Díaz. Yo creo que ya los muchachos están preparados en el estudio número 3 con esa gran comunicadora y amiga nuestra, Araceli Calvajal, que nos dejó ahí el compendio de noticias. Estaba viendo a Araceli. Araceli, señores, después que está tomando su T-rebaja, está, wow, Araceli. Estuve por el estudio número 3. Parece que es una lipo sin cirugía. Así le llaman al que toma T-rebaja. La lipo sin cirugía. La verdad que se pone bien, bien. La verdad que uno que ya también me dijo, Pedro, consigue mi T-rebaja, es el amigo Aleisi. La verdad que quiero felicitar a Aleisi por anoche, siguen los palos, en este Canal América. La verdad que es sorprendente. Anoche había que ver en ese evento que pasamos en vivo anoche de la herencia dominicana, como ese profesional, había que verlo en esa alfombra roja. La verdad que felicitaciones. Usted es un maestro. Tenemos que quitarnos el sombrero, Aleisi. Y apló, apló de parte nuestra. Yo creo que ya los muchachos están ready en el estudio número 3 con Araceli Calvajal. Adelante, estudio número 3. Adelante, Araceli. En la República Dominicana, la Policía Nacional asegura que está trabajando inmersamente en los trámites para lograr la extradición del haitiano Noel Etnol, conocido como Libón, preso en su país por la muerte de una pareja de esposos en Pedernales. Por este hecho, se armaron disturbios de dominicanos indignados que hasta sacaron a los extranjeros del vecino país del territorio dominicano. Aunque ya volvió la calma, las autoridades se mantienen en vigilancia extrema. El vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, asegura que la reelección del presidente dominicano Danilo Medina no está en la agenda del gobierno y que, contrario a esto, los funcionarios están enfocados en trabajar. Asegura Marchena que en su agenda está gobernar, pero gobernar como manda su programa de gobierno y les exige la población, por lo que el tema de la reelección, al menos por ahora, lo dio por terminado. Y no todo es malo en la República Dominicana. Aumenta 4% de llegada de turistas al país en los primeros dos meses del 2018. Y es que Crisqueya recibió 1.126.776 visitantes en los primeros dos meses del año. El 88.5% de ellos... Mañana a esta misma hora, Pedro, pues les tenemos más informaciones de este tipo, de otras informaciones, porque así está Estados Unidos, todos los días con nuevas informaciones, con nuevos eventos, con nuevas noticias. Así es que ya ustedes saben, me esperan que mañana a esta misma hora vuelva a estar con ustedes. Pues bien, señores, un saludo a Danielito. Daniel, ese es mi hijo que está aquí desde la República Dominicana. Esa es la seguridad del presidente de Fair Class, Damián Rodríguez, otro hijo nuestro. También nos está viendo ahí en su oficina, en la pantalla gigante, el amigo Antonio Cabrera, Tuli. La verdad que, Tuli, consígueme la foto ahí, por favor, Jorge, de Antonio Cabrera, Antonio Cabrera con el licenciado Ramfi Trujillo. Yo te envié ahí ayer, la pusimos ayer, para ver ahí a Antonio Cabrera, que me confirmó hoy, que firmó el contrato de las corbatas rojas entre el licenciado Ramfi Trujillo y Antonio Cabrera, de presidente a presidente, el presidente de High Class, con el presidente del partido La Esperanza Democrática, Ramfi Trujillo. Había que ver cómo lucían estos dos personajes con las corbatas rojas, firmando Antonio Cabrera y nuestro gran amigo el licenciado Ramfi Trujillo. Señores, por donde quiera, otro amigo de Ramfi, también nos está viendo en su hogar. Un saludo a nuestro gran amigo Manuel Ramírez. Amigo personal, ahí está, ahí está, señores, ahí está, Antonio Cabrera, Tuli, y el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo, firmando en High Class el pacto de las corbatas rojas. Bendiciones de presidente a presidente, Antonio. Damián, yo quiero ver a Damián, conjuntamente con el expresidente, el doctor Leonel Fernández Reina. Esta la pongo aquí también, Damián. Yo quiero la foto tuya con la vicepresidenta, Margarita Fernández de Sedeño, Margarita Sedeño de Fernández. Que tú me la traigas, que la ponemos ahí también. Y quiero Manuel Ramírez, que me mande también la de él, conjuntamente con Ramfi Trujillo. Señores, Ramfi, por donde quiera, eso es el comentario. Y Ramfi, Ramfi, Ramfi. Y la gente se habla de los haitianos y es Ramfi Trujillo. La verdad que también quiero saludar a Héctor J. Díaz, nuestro presidente de Old Town. Old Town, Carl Selby. Y, por qué no, a Salvador y al amigo André Camilo, entre dos, de la base de Unica. Son muchachos que apoyan este programa y también al señor Julio Isidor de Sibaumí. Gracias, don Julio. Nos sentimos contentos, agradecidos por el apoyo que le ha dado a este programa de Sibaumí. Señores, es el mejor producto. Eso no tiene madre. Esta mujer mía me prepara ese mangú con ese salami. Y si no tiene el ceguito, no lo ponga en el carrito, dice Aleixi. Señores, vamos a un pequeño corte comercial. Y en breve volvemos con todo lo que nosotros, un análisis profundo. Y preciso de qué es lo que va a pasar el próximo domingo en la convención interna del Partido Revolucionario Moderno. Se esperan muchas cosas y le voy a hablar claro. Porque yo tengo aliados de toda la tendencia, amigos. Y le voy a hacer un llamado ahorita a cada uno de ellos porque sepan que el Partido Revolucionario Moderno es la esperanza, la única esperanza que tiene ahora mismo la República Dominicana de hacer un cambio de gobierno. Así que no se mueva nadie. Adelante estudio con los comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto. Porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada, porque generalmente son los más frescos. Y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos, que sean siempre, sí va a ome, porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Covasex para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Rol and Rol, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Covasex. Dame el mío, dame mi Covasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Covasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet. Por Amazon y por Ebay. ¿Sabes qué? Usa Covasex. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cap Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente, puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito. Viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Los programas de Canal América cambian de horario. A partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo, hay cambio de horarios en Canal América. Así que adelanta una hora a tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en Canal América. Canal América. Televisión Dominicana para el mundo. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Muy bien, amigos y amigas. Vamos a hablar claro y preciso. Ponme el número de teléfono ahí por si quieren participar. Los amigos que nos están escuchando por defrentefm.com 347-514-7784. Cualquier dirigente de aquí, de la sesional de New York, que nos esté escuchando, puede llamar para motivar, tienen esta gran oportunidad para motivar su candidatura para el domingo. Vamos a comenzar con nuestro comentario. El Partido Revolucionario Moderno, que el próximo domingo tiene su convención interna, Tienen que pensar los dirigentes, también los militantes, del compromiso que tiene esta organización con la democracia del país. Y, por ende, e inclusive hasta con la paz de la República Dominicana. ¿Qué queremos decirle? Siempre nosotros, los dominicanos, somos malos perdedores. Siempre tenemos que el pataleo, que no, que me hicieron fraude, que vayan y tienen que ejercer el voto de una manera disciplinada y con orden. Quiero decirle que no es que van a votar dos millones de personas. El padrón del Partido Revolucionario Moderno son, es de 500 mil militantes. La historia no ha enseñado a nosotros que, en una convención interna, llámese PRM, llámese PRD, llámese PLD, llámese el Partido Demócrata, llámese el Partido Republicano de aquí, no más de un 50 a un 55 por ciento de su militancia va a votar en la contienda interna. Si nosotros le aplicamos a 500 mil personas que vayan a votar, un 50 por ciento, estamos hablando de 250 mil personas en todo el país y en ultramar. Voy a hacer bien, 250 mil personas. Ustedes se van a encontrar que en centro de votación van a encontrar alrededor de 100, 100, 150 personas que están para votar en ese sitio. Para que después no se diga, para que después no se diga, ah no, que no fue nadie a votar en el PRM. No es una elección general. Tenemos llamada, hoy hay un candidato del PRM que nos está llamando, Jole. Vamos a ver. Buena, buena. La verdad hablada, hable usted. Bueno, caballero. Sí, adelante. El PRM es quien va a la comisión el domingo, pero el PRM con lo que le hizo a Faña, creo que no tiene cara para ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque lo vio solo, lo vio solo. Eso es verdad, eso es verdad. Y Faña no es amigo nuestro, pero ahora mismo ese no es el tema. Lo que queremos es que sea una convención disciplinada, en orden, que no haya pleito, que no haya sillazo, que no haya confrontaciones entre los compañeros y amigos del Partido Revolucionario Moderno. Eso es lo que estamos haciendo en el llamado, porque el país entero tiene los ojos puestos en lo que va a suceder el domingo en el PRM. Ahora, lo que usted está diciendo es la verdad. Es otro tema que yo voy a conseguir a Faña, vamos a hablar con Faña, vamos a traer a Faña porque Faña estuvo aquí y en verdad a él lo dejaron solo. Pero ese no es el tema de hoy. Gracias por su llamada. Gracias. Tenemos llamada. Dígame, va a haber sillazo, va a haber botellazo o qué. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la opinión mía es que no es prudente que sigan perdiendo su tiempo. Hay un solo candidato que es Ramfi Trujillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que más del 70% de la población dominicana está a favor de Ramfi Trujillo. Yo tuve una reunión hoy y el 40%... ¡Le estamos a salvar la patria! ¡Ay, Dios mío! Gracias por su llamada. Señores, yo digo que no me llamen la gente, que no es Ramfi el tema, por favor. Buena, buena. El PRM. Dejan a Ramfi tranquilo. Buena. Si no tuviera Hipólito Mejín ahí, ahí no hubiera sillazo. Pero como va a estar Hipólito Mejín ahí, ahí no va a haber sillazo, va a haber batazo y palo. ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Por qué es que Hipólito Mejín es loco? ¡Ay, Virgen Santísima, Dios mío! ¡No, zafa! Y la mujer esa que recomendó como hija de un gallo loco también. Y se quieren ganar a la hija de Hipólito, la quieren ganar con chubasca. Voy a hacer un análisis ahorita a lo interno. Gracias por su llamada, gracias. ¡Qué llamada, Dios mío! Bueno, señores, déjenme seguirle diciendo, déjenme seguirle explicando a ustedes lo que va a suceder. Entonces, les sigo haciendo el llamado a los compañeros y amigos del Partido de Olusionario Moderno. La situación es la siguiente. Bien o mal, nosotros en este programa, y yo quiero, caramba, el director, a ver si lo podemos conseguir. Y nosotros le dijimos a ustedes, le hicimos un llamado al PRM, de que el PRM, si era un partido revolucionario moderno, no podía estar dirigido por ancianos, que el Partido Revolucionario Moderno necesitaba abrir esa plataforma y darle paso a la juventud. Ya nosotros, lo que tenemos que pasar a ser asesores en el partido revolucionario moderno, es el caso de Milagrito, el T-Boss, de Hugo Tolentino Dí, y esa gama de dirigentes que ya, lamentablemente, el tiempo, que es nuestro principal enemigo, ya caducaron. Ya le pasó la planadora por arriba. Por ende, parece que el ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez, que escuche este programa, y el licenciado Luis Abinader, escucharon a Pedro Joaquín Aguiar hacerle este llamado de manera responsable en este programa. Y se reúnen, ellos dos, y llegan a un acuerdo que se ha querido ahora ocultar, ese acuerdo que hicieron Luis Abinader y Rafael Hipólito Mejía Domínguez, como líderes de esa organización política, y buscando y brindarle a las otras organizaciones de que el PRM está unido, de que Luis e Hipólito están unidos. Entonces, ellos, haciendo acopio a nuestro llamado, ellos eligieron, en ese acuerdo, al señor Paliza, muchacho de 38 años, no llega a 40, como presidente del PRM, y ellos eligen a Carolina Mejía, la hija del ingeniero Hipólito Mejía, como secretario general. Y yo he dicho aquí, que nosotros nos identificamos con esa posición de los líderes, y que los líderes son los líderes, y que tenemos que mantener la decisión de los líderes de las organizaciones políticas. Tenemos llamada, está de acuerdo usted que sea Paliza y Carolina. Buena, buena. Hola, Chencho Cruz, desde Bélgica, le habla. Ay, qué placer, hermano. Dígame, aquí analizándolo el domingo, en el PRM. Oiga, yo voté el OBS por el PLD, pero ya el PLD es la asco. Yo voté por Ramfi, venga lo que venga, a ver. Ay, mi santísimo. Oye, yo estoy analizando, señores, es un fenómeno, Ramfi. Yo estoy analizando la contienda interna del PRM, y la gente es Ramfi, y Ramfi, ¿eh? Es una realidad. Entonces, pero, señores, vamos a analizar qué usted cree que va a pasar el domingo en el PRM, en la convención interna. Dígame. Oiga, el PRM, eso es lo mismo. Todos estamos cansados de ese animal. Ay, Dios mío. Es una bestia. Ay, Dios mío. Gracias, gracias por su llamada. Ay, Dios mío. Gracias. Gracias por su llamada. Señores, vamos a seguir analizando. Entonces, yo considero, yo considero, ¿eh? Que lo mejor o lo más sano que pueda suceder en el partido revolucionario moderno el próximo domingo es que la decisión de los líderes Hipólito y Luis de poner a Paliza y a Carolina, y mi pronóstico es que es lo que más le conviene a esa organización. Tenemos llamada. Vamos a ver qué opina el pueblo, Jorge. Buenas, buenas. ¿Aló? Sí, adelante. ¿De dónde nos llaman y quién nos llama, por favor? De New Jersey. New Jersey. Adelante, New Jersey. Mira, señor. Ah. Lo respeto mucho, lo quiero mucho, pero si seguimos que no impongan los candidatos, si seguimos con la misma imposición, eso no sirve. Dejen que el pueblo sea democrático, dejen que el pueblo elija a sus representantes. ¿Por qué tiene que ser la bendita imposición, la bendita imposición? Eso no sirve y no va a servir. Por eso se dividió al perere. Bueno. Ese es el gran problema. Dejen que la gente sea, piense por su medio. Bueno, gracias. ¿Para qué tienen el cerebro? No, no, gracias, gracias, gracias. Esa es su opinión. Yo estoy haciendo un análisis de cómo deben ser las cosas. ¿Usted está de acuerdo que deben de irse a una convención, elegirse? Pero esa es su opinión y yo te la repito. Yo estoy diciendo el por qué nosotros creemos que después que se llegó a ese acuerdo entre Hipólito y Luis, lo mejor es que se repete el acuerdo y que el domingo, el domingo gane Paliza y gane Carolina y el PRM sigue unido y que no se vean divisiones, que usted tenga otro candidato, que usted tenga Chubasque, que usted tenga al señor Iglesia para la presidencia. Eso se repeta porque van a una convención el domingo, se vaya a votación. Yo estoy dando mi opinión, que es la misma que le di el primer día, de por qué nosotros consideramos que la decisión de los líderes en los partidos políticos hay que respetarla. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la gente? O que Luis e Hipólito no son líderes y lo que mejor le conviene a esa organización es que el domingo gane Paliza y gane Carolina. Esa es mi opinión. Lo que usted está diciendo, yo tengo gente ahí del PRM que entienden que Chubasque es mejor como secretario general. Eso hay que respetarlo, si usted quiere votar por Chubasque, otros entienden que Andrés Bautista. Entonces, esa es la situación en la cual la democracia es importante. Ahora bien, ellos tienen como líderes que tomar su decisión, ellas la tomaron. Tenemos llamada, tenemos llamada. Sí, buena, buena. Sí, buena, buena. Sí, dígame quién. ¿Quién habla América? ¿Quién nos hable de dónde, por favor? Miguel Ángel Cruz, de New Jersey. Dime, dame tu opinión, Ángel Cruz. Mi opinión es fácil. Lo que pasa es que yo veo que este señor está parcializado con el PRM. Nosotros no queremos más partidos tradicionales en Santo Domingo. Queremos a Ramfrey Trujillo, a él que venga, porque estoy... Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ya, ya, que no es de Ramfrey que estoy hablando, de por Dios. No es de Ramfrey. No es de Ramfrey. Estoy analizando lo del PRM. Buena, buena. Y la gente de Ramfrey, Antonio Cabrera, mándate a hacer su traje blanco y tu colbata negra. Todo el mundo quiere a Ramfrey. Buena, buena. Buenas noches, licenciado. Comandante Muñoz, ese sí sabe porque ese es un PRDista que comenzó en el año 1939 en Cuba y desde ahí el comandante ha venido siguiendo el alineamiento del Partido Revolucionario Dominicano y ahora es miembro y dirigente del PRM. Adelante, comandante Muñoz. ¿Qué va a suceder en su partido el próximo domingo? Diga su pronóstico ahora mismo. Ahí tenemos nuestra gran amiga, nuestra gran amiga, José Fina. Vamos a poner algo del PRM. El domingo eso va a ser una fiesta. Una fiesta de la democracia. Gracias. Una fiesta de la democracia y realmente la juventud que va a semejer para dirigir los destinos del PRM. Porque mire, yo estoy en desacuerdo con estos rinocerontes que están aspirando a oposiciones. Señores, ya no le pasa la juventud para el crecimiento. Yo mismo no apiro necesariamente a llevar a la gente a votar el día de las elecciones. Cuando comentó que se me toque hacer el día de las elecciones. Estoy como yo, con la edad que yo tengo, que está manchitando la gente joven. Ahí están diciendo la bocina del gobierno que va a haber que hay muchos sillazos. La bocina, toda la bocina esta mañana yo la estuve escuchando. ¿Cuál es su opinión de eso? Que va a haber que sillazos, que va a haber esto. Yo estoy seguro que ahí no va a pasar nada. Mire, ahí no va a pasar nada. Donde va a haber muchos sillazos, va a ser cuando se avecinan los del PLD. Ahí es que va a haber de todo. En el PRM eso va a ser una fiesta el domingo. Y gracias a Dios... Dígame quién va a ser el presidente del PRM y quién va a ser el secretario general, según Muñoz. Yo pongo en mi cabeza que Paliza es el presidente y Carolina es la secretaria general. Gracias, comandante Muñoz. Está grabado. El comandante dice que gana Paliza la presidencia y gana la secretaria general, Carolina Mejía. Que llame el pueblo. ¿Quién va a ganar la convención? Buena, buena. Esa convención, que la hagan. Que la hagan, pero no van a hacer nada con eso. ¿Por qué Hipólito Mejía pertenece a Danilo Medina, al PLD? Ay, ay. Hipólito Mejía es del PLD. Ay. ¿Sabes? Ay. Gracias. ¿Y quién, y quién, y cuál es tu candidato? Franci. Ay, que santísimo. Que ahora, vamos a un cortecito comercial, por Dios. Tenemos llamadas, tenemos llamadas y nos vamos a un corte comercial. Buena. ¿Cuántas llamadas, Dios mío? ¿Eh? La mía Rodríguez. Programa número uno en Nueva York. Demasiado llamadas. Buena, buena. De New Jersey. De Queen. De Taten Island. De Conérico. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Ah, de allá. José Rodríguez de Fripo. Oye, eso. Oye. ¿Y dónde queda eso? Dime dónde queda eso. Yo lo que digo es que iría de la gente. En Conérico. De Conérico. Todo lo que está llamando, ¿verdad? De Conérico. Conérico. De Conérico, ¿verdad? ¿Aló? Me fue el hombre Conérico. Buena. No, de Fripo es que estoy llamando. Ok, dale. Ok. De Fripo. Ok, dale, dale. Dale, Fripo. Es que el día de las elecciones, la sangre va a andar ahí, la gente va a andar ahí rebalando por arriba de la sangre. ¿Cómo? Por las elecciones. ¿Cómo? El domingo. ¿Y por qué? No, no. El domingo no. El día de las elecciones que vienen. No, no. Porque el domingo es la convención del PRM. Estamos hablando de la convención del domingo que tiene el PRM. De la convención. Sí. Yo estoy hablando de la convención del domingo que tiene el PRM, en la que van a elegir al presidente Paliza y al secretario de la Carolina, o Chubaski. Eso es lo que yo estoy hablando. Y ustedes, Ramfi, Ramfi, Ramfi. Llévatelos, Jorge. Vamos a comerciales. Y volvemos en breve. Adelante estudio con los comerciales. Un momentito, la que nos están llamando, señor. Un momentito. Adelante. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme. Siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos. Ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito. Viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. Old Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? Ay, ¿qué voy a hacer de comer? Ah, ya sé qué voy a hacer. Hola, chicos. ¿Cómo les fue la escuela? ¿Cómo? ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Hand de Sibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea? Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Los programas de Canal América cambian de horario. A partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo, hay cambio de horarios en Canal América. Así que adelanta una hora a tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en Canal América. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Lusury Cap Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cap Service ofrece el servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Coabasex, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Rol, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Coabasex. Dame el mío, dame mi Coabasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Coabasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet por Amazon y por Ebay. ¿Sabes qué? Usa Coabasex. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. ¿Por qué? Bueno, me están preguntando también que aquí en Nueva York, ¿qué va a pasar en el PRM en Nueva York? Bueno, ¿qué yo entiendo? Que se debe de quedar Luis Ducasse, el presidente actual, y Margarita como secretaria general. Esa es mi opinión. Tenemos llamada, que hable el pueblo, que hable el pueblo. Buena, buena. Adelante, buena. Y de aquí en Nueva York. Sí, dígame quién me habla y de dónde, Nueva York, dígame. Pablo Guzmán, de aquí de Patterson. Ok, dime Patterson, ¿cuál es tu opinión? Ramfi, Ramfi Trujillo, un millón de veces. Oiga eso. Señores, pero que estamos hablando de la convención. Es la convención del domingo del PRM. Y la gente, Ramfi, Ramfi, señores. Eso no lo para nadie, ¿eh? Ese tipo de fenómenos y de cosas. Ahí está el número de teléfono en pantalla, para los muchachos que me están escuchando. 347-514-7784. Esos tipos de fenómenos que se dan en la política, uno no lo puede detener. No es porque yo no quiera, no es porque el otro quiera. Miren, estamos haciendo un análisis. Entonces, los PRMistas, yo no lo escucho a los PRMistas. ¿Dónde están? En vez de estar llamando aquí para un parso de candidatura. No, la gente de Ramfi. Buena, buena. Mire, oiga, hágame el favor. No me desprecie a Ramfi. Si usted quiere, yo le consiga el local allí en Santiago. Al lado de Ramfi. Al lado de Especina. ¿Te oye? Oh, gracias. No, que tal. Oiga, señores. Por eso que yo estoy hablando. Oiga bien, comandante de Brooklyn. Yo estoy haciendo un análisis, comandante. ¿Eh? Yo sé que usted es un hombre de Ramfi. Que usted aportó un local en Santiago. Usted está dispuesto a dar hasta la vida por Ramfi. Pero yo estoy haciendo un análisis político de qué va a pasar el domingo en el PRM. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué usted cree? Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Ay, mi santísima. Llévate los joles. Llévate los joles. Es que es Trujillo. Buena, buena. Ay, Dios mío. Buena. Buena noche. Buena noche. Dejale al mundo que él nos habla. ¿De dónde? De Nueva York. Nueva York. Dime su opinión. Dime, ¿qué va a pasar el domingo en el PRM? No, no, no. No le dan caso. Muchos de eso están llamando. Son muchos pelotejitas. Están tirándose por Ramfi porque usted sabe que la convención no es con Ramfi. No te oigo, no te escucho. Espérate más el teléfono, por favor. Dime. Es por ser de daño. Yo voy por lo que usted dijo. Por uno de los dos. Paché a de esos dos que usted mencionó. Pero hay que votar por el PRM. Bueno. Ay, Dios mío. Gracias. Buena, buena. De esta manera del acto, amigo. Manuel Ramírez. Ay, mamá. Bueno, gracias, Manuel. Este es un analista político. Manuel Ramírez. Tremendo accounting. Un hombre que llena bien lo incontrol. Es una persona conocedora. Es muy preparada. En el ambiente político, un alto dirigente del Partido Reformista. Amigo personal de Ramfi Trujillo. Manuel, dime tu opinión. Tú que eres un hombre que conoce de la política. ¿Qué va a suceder el domingo en la contienda interna del Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué más que usted, licenciado, para hablarme de esto? Adelante. Mire, oye, la gente del PRM, Manuel, no me han llamado ninguno del PRM para aupar el domingo, para mandar a la gente a votar. Todo el que está llamando a este programa de Conérico, de Brooklyn, todo el mundo está llamando para hablar de Ramfi. Y ellos, yo les he ofrecido este programa, yo traté de conseguir a Paliza, traté de conseguir a Chubasque, que estaban bien ocupados, de días así, que estaban ocupados. Que sigan ahí, que sigan ahí los compañeros PRMistas. Y que estos medios de comunicación, que se les pone de manera gratuita y que ellos deben de, por lo menos, coger este programa para mandar una orientación, decir dónde la gente va a ir a votar, a cuál sitio, dónde van a estar las mesas electorales. Nada de eso. Aquí estamos transmitiendo radio y televisión y los PRMistas no han aprovechado esto. Todos se lo han llevado los Ramfistas. Adelante, Manuel Ramírez. Dime tu análisis. Óyeme, Aguiar. Dime el mal. Gracias, Miguel. Estoy acompañado de un gran amigo, amigo tuyo también. Gabriel. No, no, no. Oye, bien. Oye, bien. Yo eso lo he dicho públicamente. Ese es mi hermano. Ese es mi amigo. Óyeme. Ramf. Óyeme, Aguiar. Dime. Yo no soy PRMista, aunque tengo muchos amigos en el PRM. Eso es verdad. Lo único que te puedo decir es que les deseo lo mejor y que salgan bien fortalecidos. Pero sí te quiero decir algo. Dime, dime, Manuel. El sentimiento de la gente en este momento donde está ubicado en Rauv y Trujillo. Ay, pero tú también. Tú también es de lo mismo. Dios mío. Dale, Manuel. Dime. Ay, yo creo que Manuel no hace un análisis de la contienda del domingo que es del PRM. Porque él es un politólogo. Y él está igualito. Él está con Rauv y Trujillo. Dale, Manuel. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué ranfimanía. La ranfimanía. Adelante, Manuel. Se fue, Manuel. Gracias, Manuel. Buena, buena. Dios mío. Ay, señor. Estoy hablando de la contienda. Buenas noches. Buenas noches. Díganle al mundo quién nos habla y de dónde. ¿Cómo está usted? Le habla un ex político. ¿Un ex político? Oye, yo nunca he conocido eso, ¿eh? Yo nunca he conocido un ex político. El que es político muere siendo político. Primer ex político que yo conozco. Adelante. Bueno, pues mira. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Buenas noches. José Carti. Yo soy diputado por el Partido Reformista por Samaná. Ah. Ok. Ok. Sí. Oh, diputado por Samaná. Excelente. Adelante, hermano. Qué placer. Yo soy un ex diputado. ¿Y de dónde? ¿De dónde está llamando? ¿De aquí del Bronx? ¿De dónde? Yo estoy viviendo en New Jersey. Oh, New Jersey. Ok. De New Jersey. Adelante, New Jersey. Buenas. Yo vivo en Yoday. Te estoy dando hasta detalles. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Tengo unas cuantas noches que estoy viendo y escuchando tu programa. Gracias, hermano. Algunas veces con pena y con tristeza de cómo se están manejando los asuntos políticos en nuestro país. Es lamentable que las fuerzas no se unan porque la historia y el proceso político que se está desarrollando en nuestro país en estos momentos sin unidad. no haber oposición para sacar al PLD del gobierno. Tremendo análisis. Siga, hermano. Siga. Está un politólogo. Diputado, siga, diputado. Siga. Tú eres una persona que te veo que tiene un interés marcado en llegar una voz de alerta de lo que está pasando en nuestro país. Gracias, gracias. Bien. Ya, te voy a decirte. Esta mañana, lamentablemente, me interé por ejemplo, de que en mi provincia, Sánchez, Samaraz, en cual nosotros somos de Sánchez, personas que yo conozco bien, se están matando dos hermanos por la presidencia del PRN. Y yo digo esto públicamente ante ustedes, porque son amigos míos los dos, tanto el ex-síndico del municipio de Sánchez como su hermano. Esto va a hacer, entonces, ¿con qué oposición nosotros vamos a salvar, vamos a enfrentar una oposición para atacar al PLD si nos estamos matando entre todos los mismos? Eso es verdad. Nos estamos matando. Tremendo análisis. Decía Maclavelos, tú que sabes quién era Maclavelos. Oye, divinas y vencerás. Entonces, cada día nos están dividiendo. Mira, déjame decirte algo. Yo tengo amigos, cuando yo estoy diputado en 94-98, yo estoy diputado con Marino Medina. Dios les sabe quién soy yo. Aparo yo a mi casa todos los días. Yo era compadre, la siento peinado. Me voto sola y la siento vicepresidente de la República. ¿Y a quién me le conoce a mí? Está todo fin. Gracias, hermano. Gracias. Tremendo análisis. Señores, un saludo a Roland Rol, mi amigo Roland Rol. El hombre viene ahora con una horqueta. Yo creo que si me está escuchando Rola, que me da una llamadita, viene con una horqueta de perico ripiao. Perico ripiao. Tiene una canción que me tiene loco. ¿Cómo está Roland Rol que me está llamando? Ay, me dice el hombre, ay que no. Ay, Dios mío. Ya acabó el tiempo, me dice el jefe. Bueno, señores, vamos a tener que pedir una hora más. Señores, quiero decirles para terminar mi decisión, el próximo domingo, Paliza, Carolina, en Nueva York, Luis Ducasse, Margarita, la secretaria general. Se queda todo igual. Así es que vamos a esperar que todo se realice de la mejor forma posible. Hemos llamado a los compañeros y amigos del Partido Revolucionario Moderno. Yo espero que después del domingo se pongan la pila para los medios de comunicación. El PRM está igualito que el PLD aquí. La gente de Rampi le ha comido lo dulce a los PRMistas. Porque los que están en chisme, en chisme, y te llaman para chismear, y te llama Valerio con un chisme y llamando, y no se están dedicando a hacer su trabajo. Así es que gracias a Chubac, que le vaya bien. Gracias, Paliza, y gracias a todos la gente del PRM. Que sigan ahí matándose uno con otro. Que les voy a contar un cuento. Sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta el lunes, si Dios nos lo permite, pasen buena noche. ¡Gracias!